infarma madrid 24 ya está aquí y quiero decirle a todos los farmacéuticos comunitarios no te lo puedes perder y por qué pues porque hemos preparado un congreso fundamentalmente práctico en el que vamos a darte ideas conocimiento y experiencia para aumentar el valor sanitario y social de tu farmacia y para mejorar tu gestión como reza el lema pon tu farmacia a la vanguardia soy paco fernández coordinador de infarma madrid 2024 hemos preparado un montón de novedades y quiero destacarte dos de ellas sígueme la primera iniciativas de éxito hemos seleccionado 24 experiencias llevadas a cabo por farmacéuticos de toda españa y sus impulsores estarán con nosotros para contarnos cómo las idearon cómo las llevaron a la práctica y qué resultados han obtenido dedicaremos a ello toda la mañana del jueves 21 la otra es un taller interactivo orientado a la gestión de la oficina de farmacia a lo largo del día un grupo de expertos irán proponiendo preguntas y retos que podrás contestar a través de tu teléfono móvil y al final de la jornada nos reuniremos y en un taller analizaremos los resultados y podrás saber si eres un buen gestor de tu farmacia ya sabes ven a poner tu farmacia a la vanguardia te esperamos en IFEMA del 19 al 21 de marzo